Buenas tardes. Vamos a conseguir nuestro proyecto, vamos a seguir desarrollando. Por supuesto, es muy bien que vamos a buscar el costo. Eso sí, cuidándonos. No, 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 no. Estos son los caballones, los caballones, los caballones, los caballones, los caballones, los caballones. Y alcalde de Fuentes de Beijing, como siempre, recorriendo los bandones, con mis edificios destinados a este hermoso pezón, como el de Irán, en la provincia de Guaya. Gracias. Alguien, 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 alguien. Alguien, 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 alguien. Alguien, 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 alguien. Atenecer, alguien, alguien. Los jóvenes principalmente salen a las calles, a veces tienen actividades propias de la juventud, cuidarse, cuidarse, si es necesario los jóvenes se vacunen para poder sus hogares tenerlos tranquilos y ya en los próximos años, Dios quiera, tener ya las actividades como somos los latinos, los sueloamericanos, alegres, joviales, siempre unidos, entre familias, entre amigos, y esperemos que Dios nos bendiga y saliera ahí. Viva Durán. Viva Durán, eso, tres veces en los quinto aniversario de Francia. Recorriendo los cantones, HNV, nacional, gracias a tu café, café de los productos de exportación, Píctalo, Quedera.